¿Qué pasa, gentecilla? ¿Cómo estamos? Parece que lo del cyborg noruego, lo de Haaland, se complica un poco. ¡Ay! Y luego, además, vamos a vestir de negro en el Clásico y nos va a arbitrar Martínez Munuera, el de la mano de Militao, ¿eh? Contra el Sevilla, lo que nos quitó una liga. Posible, pero tranquilos, que así dicho parecen malas noticias, pero no lo son tanto. Empezamos. Bienvenidos madristas, ¿qué tal como estamos? Enseguida hablamos de Haaland, o de Holand, que los modernos decían Holand. A ver qué se impone, si Haaland o Holand. Como se impuso a Zag a Hazard de toda la vida, ¿no? Bueno, ya veremos. Ya veremos porque igual no llega aquí. Lo del Barça está absolutamente descartado, más allá de que hablen de esa conexión nórdica. ¿Has visto el vídeo? ¿Has visto el vídeo de la conexión nórdica, Spotify, suecos, Haaland, noruego, y que entonces aquello tenía que converger todo en el Barça? Bueno, pues lo puse... Es el último que he puesto. Bien. Dicho esto, parece que hay cosas que se empiezan a torcer. Me voy a hacer... Os lo cuento al final. Os lo cuento al final porque me he vestido de negro para recuperar una sección de este canal, que es el de... En el Madrid... ¿Para qué lado lo hago? ¿Para este? ¿Para este? En el Madrid... ¡Todo mal! Parece que ha sentado mal, incluso entre los madridistas, que vayamos a vestir de negro en el Clásico. Yo entiendo la cosa romántica y pulcra y pura del madridismo de... No, pero ¿cómo es posible si nosotros vestimos de blanco? Y además, joder, si vamos a conmemorar el aniversario, que ya se cumplió, ¿eh? El 120 aniversario y contra el Barça en el Clásico en casa. Pero ¿cómo es posible? Tranquilos, tranquilos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, coño, porque no pasa nada. Si el Madrid va a volver a vestir de blanco, no pasa nada. Este Clásico, además, carece de toda... No es que carezca de toda importancia, pero no es tan importante. Coño, que le sacamos 15 puntos al Barça, que no pasa nada. Igual que con lo de Benzema. Cuando salga este vídeo, no sé si sabrá ya el alcance final de la lesión de Benzema, pero si no tiene que arriesgar, que no arriesgue. No pasa nada. Hay mucha diferencia en puntos. El Madrid se tiene que preparar para lo importante, porque esta liga la vamos a ganar. Se tiene que preparar para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Dicho todo esto, aparte, el Barça también juega con su camiseta. Que ahora hago una diferenciación de lo que es... Y además, define mucho a los dos clubes. Lo decía Israel Loranca, un buen tuitero, el hecho de que el Barça juegue con esa camiseta bandera y el Madrid va con una negra. Venga, lo cuento ya. Decía Israel Loranca, con muy buen tino, que eso les define. El Barça siempre ha sido como más enfocado en la política, el Madrid más en lo comercial, y que eso al final se está notando hoy en día. Por dónde va un equipo y por dónde va otro. Mejor dicho, por dónde va un club y por dónde va otro. Y cómo le va un club y cómo le va otro. Dicho esto, el negro como color de camiseta no es tan grave, coño. Primero, por una cosa absolutamente pragmática y lógica, además. Adidas, que es la marca que viste al Madrid, da 120 millones de euros al año y en ese caso, pues, poca cerrada y tragar con eso, porque no queremos buenos jugadores, no queremos que venga Mbappé Kebani, no queremos que venga Jalá, no queremos buenos jugadores. Hay que tener dinero. Y para tener dinero, hay que firmar contratos como este. Y cuando se firman contratos como este, hay que tragar por ciertas cosas. Y esto es así. Esto es así. Y esto, además, es una cosa que llevó a gala Florentino cuando entró la presencia del Real Madrid allá por el año 2000. Y creo que mal no nos ha ido. Con lo cual, a mí no me parece mal. Va a ser solo un día, chico. Pero, ¿qué pasa? Que las camisetas estas negras me parecen... De las que ha vestido el Madrid en los últimos años me parecen todas iguales. Al final, por lo visto, lo hace un diseñador japonés o algo así. Y de ahí, y de ahí, el comercial, el anuncio que se ha hecho para presentar la camiseta, ¿no? Una ceremonia japonesa, una cosa... Bueno, oye, mira. Chico, ¿qué crees que te diga? Si todo eso significa que encajas sin perder tampoco la esencia de lo que es el club o tampoco te vas a prostituir, ¿no? No, 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 no. Pero que a mí no me parece mal. Es más, es más, como decía Iñaki Angulo en su vídeo, oye, si queréis, pues pagamos entre todos el hecho de que el Madrid está siempre blanco. No, coño, no. No tendrá que pagar a una marca como Adidas, Claro. Entonces, bueno, entiendo a los que estén en contra, pero lo que digo es que al Madrid no le ha ido mal yendo de negro. Os cuento una cosa. Todos sabéis. A lo mejor no sabéis que yo estaba allí. La final de París 2000, una de las mejores que ha jugado el Real Madrid de las últimas Champions, y sobre todo a las Champions, contra el Valencia, allá el gol de McMahonman y el gol de Raúl vistiendo de negro. Yo estaba en aquella portería. Estaba detrás en aquella portería. En aquella portería estaba Cañizares, que yo no estaba. Yo estaba en la grada, lógicamente. Bueno, pues coño, no nos fue mal. No nos fue mal. Así que, dramas cero. Dramas cero, ¿ves? Como decía el otro, ¿no? No dramas, ¿no? No me acuerdo cómo decía. No pasa nada, coño, no pasa nada. Entonces, en el Madrid, no todo mal por esto. Y dentro de lo de en el Madrid todo mal, que hemos pasado, vamos a pasar de las cosas internas, de las nuestras, a lo que nos viene de fuera. ¿Vale? Bueno, como sabréis, el Barça resistió al infierno turco y derrotó al imperio otomano del Galatasaray, que esto es lo que cuentan en Narnia, y luego la realidad es que sí, ganó allí contra un Galatasaray que ya es un equipo bastante eficiente, como encima está en una de las peores temporadas de los últimos años. Bueno, pues el Barça ha clasificado para cuartos de final de la segunda división europea, que es eso que llaman la Europa League, y muy probablemente le toque el Braga, ¿no? Estaría bien que le toques el Braga. Y por cierto, con un final accidentado, qué raro que estuviese por ahí Jordi Alba que pegó un balonazo al público, es verdad que el público tiró cosas, tiró cosas, y hay que ver cómo son los turcos que viven en 30 años para atrás en cuanto al comportamiento en los estadios, pero eso sí, que yo sepa, se tiraron botellas de agua como mucho, no sé cuántas cosas más, pero vamos, que no cayeron mecheros, como en su día le cayó a Roberto Carlos, en el Camp Nou, que no cayeron botellas de JB, como en su día le cayeron a Luis Figo, pero a cuestión de centímetros, y tampoco han caído cabezas de cochinillo, que también le cayeron a Luis Figo cuando llegó ahí con la camiseta de Real Madrid al Camp Nou. Así que, bueno, pues por esto no cerraron el campo del Galatasaray porque cayendo mecheros, botellas de JB y cabezas de cochinillo en el Camp Nou, no lo cerraron, no lo cerraron. Jamás sancionaron al Barça con eso. Pues bien, seguimos en la sección de en el Madrid todo mal, Kim Domenek, que por cierto, es colega, me llevo bien con él y tal, pero es que no me resisto a poner el tuit que ha puesto Kim, ¿qué has dicho en Twitter? Como diría Josep Pedrerol, Kim Domenek, Kim Domenek, Kim Domenek. Bueno, esto es lo que ha puesto Kim y ahora, con cuatro días menos que su rival, a preparar el Clásico. Con cuatro días menos que su rival. Con cuatro días menos que su rival, ¿qué culpa tiene el Madrid de que el Barça juegue la segunda división europea? ¿También nos van a culpar de eso? Manda cojones, tío. Bueno, ahora, el que sí tiene la culpa de la designación de los árbitros, porque lo hacen ellos, es el Comité Técnico de Árbitros y a que no sabéis a quién nos han puesto. A Martínez Munuera. Estará en el Bar, por cierto, matigulado. Yo les habría cambiado. Yo les habría... Bueno, Martínez Munuera no habría puesto y ¿sabéis por qué? Imagino que ya lo sabréis mucho. ¿Por qué? Si lo he dicho antes, coño. Es el de la mano de Militao que nos quitó una liga, tío. O sea, Militao salta de espaldas contra el Sevilla. ¡Ojo! En una jugada que terminó en penalti que le hicieron a Benzema, ¿os acordáis? Bueno, pues la jugada de antes que iba a petar aquel penalti, ¿eh? Salta Militao de espaldas, le pega primero el balón en el hombro, que no es mano, y luego le pega aquí y de espaldas y sin mirar, ¿vale? Y en el salto con Diego Carlos, creo que era del Sevilla. Pitó mano y nos jodieron una liga por eso, ¿eh? Perdimos por un punto con el Atlético de Madrid. Bueno, pues ese buen hombre va a arbitrar este partido. Ya hablaremos más de él, que vamos a hablar más de él, seguro, y ahora quiero hablar de Telepicia. Telepicia, tras lo que ha hecho hoy la famosa marca de pizzas de entrega a domicilio, bueno, y también consumición. Yo es que hace mucho tiempo que no vivo en España, no sé si ahora también se consumen ahí, pero bueno, que ellos dicen que reparten mucho y a todos lados, que lo han dicho esto para justificarse y a domicilio también. ¡Ay, amigo! Lo han dicho para justificarse después de haber escrito esto en el Community Manager. ¿Los del Madrid ya van directamente vestidos de árbitros o soy yo? ¡Ay, qué graciosos! ¡Qué graciosos! Se ha pensado él, como decía en ese par de comigos, en su cabeza era impresionante, ¿no? En su cabeza era una cosa genial. Pues el Community Manager, este sí que ha entendido rápidamente que estas cositas se pagan. Y es increíble como no se ha dado cuenta o nadie le ha dicho en el momento que luego más tarde sí que estaba encabronando a más de la mitad de sus clientes que seguramente, porque esto es así, sean madridistas. Y ha tenido que rectificar. Ha borrado el tuit y ha dicho hoy he aprendido una lección. Las pelotas se deben tocar en el campo y no en Twitter. Pido perdón a todos los que he ofendido con mi tuit de antes. Firmado el Community Manager de Telepi. O sea, soy muy guay pero me ha caído una bronca del copón. Pero es que además es que el tuit ya venía mal. Si es que ya venía mal. Primero porque los árbitros ya no visten de negro y además porque la camiseta que lleva el Barça se parece a la pizza que viene al lado del nombre de esta empresa. Por no decir además que los árbitros últimamente visten más de amarillo que de negro. Y el que viste de momento de amarillo y de negro, mira tú, porque juega en el Dortmund todavía, es Erling Haaland y hay novedades de gente de la que yo me fío mucho. El primero es Ramón Álvarez de Mon, ¿vale? Que aparecía en el último directo un poco compungido porque dice uy, que esto se puede llegar a complicar, ¿no? Diciendo, por cierto, también esto lo ha dicho a Islandic, es una muy buena cuenta en Twitter, ¿vale? Que la cosa se tuerce un poco. Y eso que el futbolista quiere jugar en el Real Madrid, que está como loco por jugar en el Real Madrid, pero luego hay muchos factores. Uno importante es el dinero y por lo visto él podría renunciar a algo, pero no a tanto. De ahí que los dos factores más importantes sean el City, que ofrece mucho y a lo mejor el Madrid no quiere llegar a tanto y se queda en la pelea en una posición muy de oye, tío, si quieres sacrificar cosas demuéstramelo. Y la otra es Rayola que el Madrid ni a muchos clubes le gustan ni sus formas ni las comisiones que pide y por lo visto son los dos impedimentos más grandes. Aparte, también, este ya es una cosa que nace del Madrid, las lesiones de Haaland, las últimas lesiones de Haaland. Si bien médicos y gente del Dortmund, porque el Madrid se lleva muy bien con el club, están diciendo que no hay problema, el Madrid tiene sus reservas por lo que ha pasado con Bale, lo que ha pasado con Hazard. Por lo visto, la fecha marcada por el Dortmund para que todo esto se solucione es el 2 de abril, es una fecha que tanto a Madrid como a City les pilla un poquito a contrapié porque es dentro de nada, dentro de prácticamente nada. Ya veremos. Y luego hay otra cosa que al Madrid también le hace no volverse loco y es lo de que se sabe en el club que ya se ha fichado al mejor del mundo que es Mbappé que ya va a estar aquí y que no hay que volverse locos parece que eso es una frase que viene de dentro del club que no hay que volverse locos por de repente fichar a este hombre que ojo en cuanto a la viabilidad económica se podría hacer pero a lo mejor estás dejando de reforzar otras zonas del campo que sean necesarias para lo que es un atempo. Yo sé que a mucha gente le apetece entre ellos a mí que vengan los dos que vengan Mbappé y venga Jalan al mismo tiempo pero a lo mejor eso implica no fichar a un lateral derecho bueno para sustituir o pelear con Carvajal al cuarto central a un lateral izquierdo de garantías aunque está Mendy también pero otro que luche con Mendy no sé centrocampista alguien pensando en que cuando llegue la jubilación de la CMG de todo esto que hemos hablado últimamente entonces desde el club se piensa eso y ya se sabrán más cosas os recomiendo el canal de Ramón desde luego que en esto tiene siempre la última noticia y aparte Ramón es un gran tipo y es que además tú le ves la cara a Ramón y sabes que no te está mintiendo que te está diciendo cosas que vienen directamente del club y aquí como somos buenos amigos de él también nos hacemos eco pues nada que os vaya muy bien suscribíos al canal dale like si te ha gustado el vídeo comenta comparte y nos vemos en el siguiente adiós vamos a ver